de la abundancia día 27 ama tu dinero ama tu dinero mejor aún ama el dinero en general ámalo por las oportunidades que genera abre tu mente los beneficios haz una lista apunta en tu apartado de notas todos los beneficios que tendrías gracias al dinero que te permite el dinero ahora que te permitiría el dinero si tuvieras más y mucho más y cuídalo como lo tratas donde lo tienes que sientes cuando lo das que sientes cuando lo recibes